Bienvenidos a la séptima sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco y al público que nos acompaña. Sean bienvenidos todos. Su servidor comparece a esta sesión ordinaria el carácter de encargado de despacho de la alcaldía con sustento en el artículo 66 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México. En ese carácter estoy con ustedes para llegar a cabo esta sesión. Hago de su conocimiento que la audiencia es pública y está siendo transmitida en vivo a través de redes sociales de la Alcaldía de Xochimilco. Esto conforme a lo establecido en los artículos 84, 86, 87 y 93 de la Ley Orgánica de la Alcaldía de la Ciudad de México. A continuación, siendo las 15 horas con 10 minutos del día jueves 6 de mayo del año 2021, daré inicio formal a los trabajos de esta sesión, empezando por el pase de lista de las y los concejales. Voy a permitirme ir señalando sus nombres. Concejal María de los Ángeles Pelagio Flores. Presente. Concejal Manuel Castillo Poblano. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Presente. Concejal Ángel Delgadillo La Bastida. Presente. Concejal María Elena García Gallegos. Presente. Concejal Marco Antonio Esparza Sánchez. Presente. Concejal María Reina Trejo Eslava. Presente. Concejal Simón Sandoval Aguirre. Concejal Simón Sandoval Aguirre. Concejal Luis Felipe Eguía Pérez. Presente. Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. Presente. Voy a ceder la palabra al secretario técnico para que me dé cuenta de la asistencia a esta sesión ordinaria del consejo. Secretario técnico, adelante. Buenas tardes, licenciado. Informo que para efectos de la sesión hay una asistencia de nueve concejales, el encargado de despacho y el secretario técnico, por lo que con fundamento en el artículo 91, fracción segunda de la ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México, se cuenta con el cuórum legal para la realización de la vigésima séptima sesión ordinaria del consejo de la alcaldía de Xochimilco. Siendo así, contando con el cuórum establecido y requerido para la validez de las sesiones, declaro el inicio formal de esta vigésima séptima sesión ordinaria, así como los trabajos concernientes a la misma. Solicitando al secretario técnico, proceda a darle lectura a la orden del día. Con su venia, presidente. El orden del día es el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta de la vigésima sexta sesión ordinaria del consejo de la alcaldía de Xochimilco, realizada el miércoles treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Punto número cuatro, lectura y aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria del consejo de la alcaldía de Xochimilco, realizada el miércoles siete de abril de dos mil veintiuno. Punto número cinco, renovación de la licencia temporal de la licenciada Erika Lisset Rosales Medina ante el pleno del consejo de la alcaldía de Xochimilco. Punto número seis, solicitud de licencia temporal de la concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta ante el pleno del consejo de la alcaldía de Xochimilco y toma de protesta de la suplente Ciudadana Zuleiva Maidú García Flores como concejal de la alcaldía de Xochimilco. Punto número siete, acciones realizadas por la alcaldía de Xochimilco para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19. Punto número ocho, asuntos generales. Una vez que fue leída la orden del día correspondiente a esta sesión, pongo a consideración de las y los concejales los mismos para el efecto de que se pronuncien en votación a favor o en contra. Los que estén a favor de los puntos de la orden del día, por favor, sirvan levantar la mano. Los que estén en contra. Nueve a favor, licenciado. Sí, abstenciones. Se acaba de incorporar el concejal Manuel Castillo, vota a favor. A favor. Diez votos a favor, licenciado. Perfecto. Aprobado por unanimidad de las y los concejales la orden del día. Y una vez que hemos realizado lo anterior, solicito al secretario técnico para que continuemos con el desahogo de la sesión. Secretario técnico, adelante. Sí, licenciado. Como tercer punto, lectura y aprobación del acta de la vigésima sexta sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el miércoles 31 de marzo de 2021. Cabe precisar que esta acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo, por lo cual solicito la anuencia del pleno para que se dispense la lectura y autoriza al secretario técnico para que realice la consulta. Adelante, secretario técnico. Se somete a consideración del pleno la dispensa de lectura del acta de la vigésima sexta sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el miércoles 31 de marzo de 2021. Los que estén por la afirmativa, si iban a levantar la mano. ¿Consejal Nietzsche? Sí, perdón. ¿Por la afirmativa, consejal? Claro. A favor. Adelante, licenciado. Aprobado por unanimidad. Sí, aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura de la vigésima sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía. Voy a solicitar al secretario técnico realizar la votación para la aprobación del acta correspondiente. Adelante, secretario técnico. Se somete a votación del pleno la aprobación del acta de la vigésima sexta sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el miércoles 31 de marzo. Los que estén por la afirmativa, si iban a levantar la mano. Aprobado, licenciado. Sí, secretario técnico. Aprobado por unanimidad el acta de la vigésima sexta de la sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el miércoles 31 de marzo de 2021, solicito al secretario técnico que continúe con el desarrollo de los puntos de la orden del día. Secretario técnico. Como cuarto punto, licenciado, es el orden del día, es la lectura y aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el miércoles 7 de abril de 2021. Adelante, licenciado. Este, perfecto, entonces, los que estén a favor, por favor, procedan a levantar su mano. Para la dispensa de la lectura, licenciado. Para la dispensa de la lectura, en efecto. Sí. A favor, a favor, por unanimidad, este, licenciado Francisco. Perfecto. Se somete a votación, licenciado. Sí, perfecto. Sometemos a votación, por favor, de los concejales. Los compañeros que estén a favor de la aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, si iban a levantar la mano por la afirmativa. Perfecto. Aprobado, licenciado. Sí. Una vez que fue aprobado por unanimidad de las y los concejales el acta de la quinta sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, que fue realizada el 5 de abril de 2021, solicito al secretario técnico para que continúe con el desarrollo de los puntos de la orden del día de esta sesión. Adelante, secretario técnico. Como quinto punto del orden del día es la renovación de licencia temporal de la licenciada Erika Lisset Rosales Medina ante el pleno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Sí, en efecto, en efecto, con fecha 26 de abril del 2021, se recibió una carta en la oficina de la Secretaría Técnica, firmada por la Liga Erika Lisset Rosales Medina, la cual con fundamento en el artículo 53, apartado A, numeral 8, 9 y 11, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías, en su capítulo 11, artículo 69, en su título cuarto, capítulo primero, artículos 81 y 82, y en su reglamento interior del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, título 3, capítulo segundo, fracción 13, capítulo primero, título 13, artículo 129, capítulo segundo, artículo 131, fracción 2, y séptimo, solicitó la renovación de licencia temporal al cargo de concejal de la Alcaldía de Xochimilco, misma que tomó protesta el 1 de octubre de 2018. He leído lo anterior, someto a la votación, la renovación de esta licencia temporal, solicitada por la concejal Erika Lisset Rosales Medina. Voy a proceder a leer sus nombres, y ustedes expresan el sentido de su voto. Concejal María de los Ángeles Pelagio Flores. Concejal Manuel Castillo Poblano. Parece que tiene problemas. No escuché la voz del concejal Manuel Castillo Poblano, esperamos, tal vez tenga algún problema técnico. Se desconectó, licenciado. Bueno, continuamos y luego tomamos su... Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. A favor. Concejal Ángel Delgadillo La Bastida. A favor. Concejal María Elena García Gallegos. A favor. Concejal Marco Antonio Esparza Sánchez. A favor. Concejal María Reina Trejo Eslava. A favor. Concejal Simón Sandoval Aguirre. A favor. Concejal Luis Felipe Guía Pérez. A favor. Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. A favor. A favor. Adecuado que fue la solicitud por animidad de las y los consejeros, la solicitud de renovación de licencia, temporal a cargo de concejal de la alcaldía de Xochimilco, de la C, Erika Lice Rosales Medina. Solicito al secretario técnico dar seguimiento a la orden del día. Secretario técnico, adelante. Como sexto punto del orden del día, solicitud de licencia temporal de la concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta ante el pleno del consejo de la alcaldía de Xochimilco y toma de protesta de la suplente ciudadana Suleyma Maidú García Flores como concejal de la alcaldía de Xochimilco. Sí. Hago de su conocimiento que con fecha 4, martes 4 de mayo del 2021, se recibió en la oficialía de la Secretaría Técnica una carta firmada por la concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta y en apego a los artículos 53, apartado A, numeral 8, 9 y 11, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su capítulo 11, artículo 69, título cuarto, capítulo primero, artículos 81 y 82, así como en su reglamento interno del consejo de la alcaldía de Xochimilco, título 3, capítulo 2, fracción 13, capítulo 1, título 13, artículo 129, capítulo 2, artículo 131, fracción 2 y 7. Con sustento en ello, solicitó licencia temporal al cargo de concejal de la alcaldía de Xochimilco, cargo de la cual tomó protesta el 1 de octubre del 2018. Cedo la palabra a la concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Gracias, licenciado Francisco Pastrana. Buenas tardes, compañeros concejales y todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Construir la figura del concejal no ha sido una tarea sencilla, somos esta primera generación en toda la Ciudad de México y en nuestros hombros recae y recayó durante este tiempo una función importantísima, vigilar y supervisar las acciones implementadas por el gobierno de la alcaldía para todos nosotros, sus habitantes. Ha sido una ardua tarea cumplir nuestros objetivos. Hoy reafirmo que como servidores públicos tenemos la responsabilidad de conducirnos con ética pública. Nos debe ocupar y preocupar la ciudadanía. Soy parte de una nueva generación con un gran compromiso y el compromiso está con mi ciudad y por supuesto con nuestra tierra, Xochimilco. Vecinos y vecinas, gobernar es un privilegio. Siempre se debe gobernar por el pueblo y para el pueblo. Agradezco el apoyo y el trabajo realizado con mis compañeros concejales a lo largo de este tiempo. Agradezco a mi equipo, quienes en todo momento estuvieron a la altura de las circunstancias, así como al personal de estructura de la alcaldía que tuvo la voluntad y la disposición de trabajar en conjunto. Como lo he comentado, soy internacionalista por profesión, pero servidora pública por vocación. Y seguiré trabajando por el bienestar de Xochimilco, siempre del lado de la comunidad. Me pongo a su disposición para cualquier asunto, vecinos. Recuerden algo muy importante, tenemos que participar para cambiar, pero sobre todo para incidir en la construcción de un mejor gobierno y por supuesto de un mejor Xochimilco. Cedo la palabra a mi compañera politóloga Zuleima García, quien es una joven que estoy segura estará a la altura de esta nueva encomienda. Sin mayor presunción y con mucho orgullo, estaré aportando desde otra trinchera al corazón de esta cuarta transformación. Es cuando. Adelante, licenciado Francisco Pastrana. Su audio, licenciado. Sí. No va a ser uso de la palabra la compañera que pidió la concejal Gabriela. A continuación sigue. Perfecto. Vamos a someter a votación la solicitud de licencia temporal de la concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Procedo. Concejal María de los Ángeles Pelagio Flores. A favor. Concejal Manuel Castillo Poblano. A favor. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Concejal Ángel Delgadillo La Bastida. A favor. Concejal María Elena García Gallegos. A favor. Concejal Marco Antonio Esparza Sánchez. A favor. Concejal María Reina Trejo Eslava. A favor. Concejal Simón Sandoval Aguirre. A favor. Concejal Luis Felipe Guía Pérez. A favor. Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. A favor. Una vez que fue aprobado por unanimidad la solicitud de licencia temporal a cargo de la concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Pasaremos a la toma de protesta de la C. Suleyma Maidú García Flores. Secretario técnico, ¿se encuentra presente? Ya está presente, licenciado. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a proceder a esto que es sumamente importante. Suleyma Maidú García Flores. De acuerdo a lo establecido en el título 13, capítulo segundo, artículo 131, fracciones 4 y 7 del reglamento interior del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, respecto a las suplencias de las y los concejales, le tomaré la protesta de manera formal. Protestáis guardar y hacer guardar la constitución política de la Ciudad de México, la ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México, el reglamento interno del Consejo de Alcaldías de Xochimilco y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de concejal a lo que el pueblo os ha conferido. Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la patria lo reconozca y lo premie. Si no es así, os lo demanden. Muchas felicidades. Cedo la palabra a la nueva concejal para que nos brinde algún mensaje. Con su venia, señor presidente. Saludo cordialmente a mis compañeros del Consejo, secretario técnico, equipo de apoyo que nos acompaña, pero sobre todo a mi querida comunidad de Xochimilco. Muchas gracias y buenas tardes. Me siento muy honrada de servir al pueblo de Xochimilco, desde el órgano colegiado como es el Consejo de Xochimilco. Debo reconocer que la reforma política de la Ciudad de México me ha permitido consolidar un gobierno más abierto y más cercano a la ciudadanía, pero también trajo consigo el desconocimiento de nuevas figuras, como han sido los concejales. Sé que no ha sido una tarea fácil, pero reconozco el gran trabajo que han hecho cada uno de ellos en este Consejo para poder consolidar, entre ellas, la diversidad de estas ideas y poder servirle al pueblo de Xochimilco de manera digna y adecuada. Hoy más que nunca me siento comprometida con Xochimilco. Sé que hay mucho que hacer para seguir consolidando la transformación de este país. De un Xochimilco libre, de un Xochimilco libre de violencia también, pero también un Xochimilco seguro, folclórico, que ensalte sus tradiciones y su cultura. Así, así es, un Xochimilco que nos recuerde a nuestros antepasados, pero aún más que nos lleve a esa enseñanza de nuestros abuelos. Sin olvidar que también tenemos enfrente la vanguardia de generar unos cambios verdaderos con estas nuevas generaciones, pero siempre y cuando sea respetando nuestro patrimonio. Porque si de algo estoy segura, que al caminar las calles de mi amado Xochimilco, al sembrar en las chinampas, al navegar en sus canales, pero sobre todo al tener el contacto cercano con la gente, es que es un lugar digno de vivir, del cual me siento orgullosa, hermoso, por excelencia, y sobre todo con un potencial enorme para trascender, para ser un talante en la Ciudad de México. ¿Sí? Que será una tarea ardua, y estoy comprometida con ella, porque sirviendo con amor, haremos que suceda, porque yo lo haré, lo haremos juntos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la comunidad de Xochimilco, que nos acompaña en las distintas redes sociales. Es cuanto. Gracias, este, concejal, por sus palabras, salidas de su corazón, las escuchamos con mucha atención. Pido al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como séptimo punto del orden del día, acciones realizadas por la alcaldía de Xochimilco para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19. Buenas tardes, permítame un momentito, comparto la presentación. Gracias. 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 Una vez que escuchamos el informe del área correspondiente, pregunto a los concejales si desean hacer uso de la voz. Pueden hacerlo. Y le pido al secretario técnico que él se encargue de ir otorgando este uso de la palabra. Gracias. ¿Algún concejal deshacer uso de la palabra? Concejal Luis Felipe Guía. Concejal María Elena García. ¿Alguien más al uso de la palabra? Con su venia con este licenciado Francisco Pastrana. Concejal Luis Felipe Guía sería el primero. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi pregunta me versaría en el siguiente sentido. Han estado llegando ya a varias personas de 50 a 60 años el mensaje de que iniciaban este fin de semana la vacunación. Quería saber si tenía usted algún dato al respecto. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía comento, Luis Felipe, todavía no tenemos ninguna comunicación oficial del gobierno de la Ciudad de México ni de la Federación. En tanto tengamos información sobre el tema, con todo gusto hablaremos del conocimiento de este honorable consejo. Sí, la situación es que le están llegando a los, a varios, a varias personas por vía mensaje, por WhatsApp, que ya inician este fin de semana con dos centros de operaciones. Por eso era mi pregunta. Qué bueno que lo comentas para que yo cheque. Yo personalmente voy a checar con las instancias superiores para tener esta información precisa y en todo caso que se nos mejore la coordinación entre las instancias federales y esta alcaldía. Sí, creo que si se hacen estas notificaciones deberían necesariamente hacernos el conocimiento a nosotros como alcaldía que se está haciendo esta tarea para evitar cualquier malentendido. Lo checo y te informo, concejal. Gracias. Concejal Marilena García. Gracias. Buenas tardes a todos. Licenciado Pastrana, licenciada Rosa Brazalas. Buenas tardes a todos mis compañeros concejales, al igual que a toda la gente que nos sigue por redes sociales. Mi pregunta va enfocada, vecinos del barrio de Jaltocán, me preguntan si aún se siguen, se sigue brindando el apoyo de lo que son el llenado o el préstamo de tanques de oxígeno. Esto en relación a que efectivamente todavía hay gente en el barrio de Jaltocán que sigue o que está enferma de COVID. Entonces, me hacen esta pregunta, si aún se prestan o se rellenan. Entonces, sí me gustaría saberlo para informarle a los vecinos del barrio de Jaltocán. ¿Es cuánto? Sí, licenciada Rosaura, para que proceda a dar la respuesta a la información correspondiente. Sí, así es, concejal. Sí, sí, continuamos con el préstamo de tanques y también con las recargas, pero esto es a través de las solicitudes de Tostigua. Una vez que se genere su folio, ya no los hacen saber y ya los programamos, dependiendo de la cantidad de solicitudes que tengamos. Muchas gracias, licenciada Rosaura. Yo le haré llegar esta información entonces a los vecinos del barrio de Jaltocán para que efectivamente inician su registro por medio de Tostigua. Muchas gracias. Son todas las intervenciones, licenciado. Su audio, licenciado Pastrano. Sí, perdón. Secretario Técnico, continúe con el desahogo de la sesión. Como octavo punto del orden del día, asuntos generales. Licenciado. Sí, me parece. Su audio, su audio, licenciado. Perdón. No hay ninguna persona que quiera plantear algún asunto en lo general. Siendo así. Parece que sí, este secretario técnico. Está la concejal Marilena García. Proceda a concederle el uso de la voz para que exponga su tema, por favor. Adelante. Está también la concejal Suleima García. Adelante, concejal Marilena García. Gracias. Concejal Marilena García también. Gracias. Yo tengo varias peticiones por parte de vecinos que me hacen llegar aquí a mi persona por medio del consejo. Varias peticiones en cuanto a Desasolve. Una de ellas es en el barrio de San Esteban, en Cuarta Cerrada de Pino. Bueno, hace un mes que se ingresó por medio de Xochihuac. Tengo el número de folio. No sé si lo quisieran para que se le dé el seguimiento. Pues se acercan las épocas de lluvia y hace como 15, 20 días que llovió. Pues las coladeras llegaron al tope. Entonces me piden un Desasolve. Ellos comentan que ya lo ingresaron por medio de Xochihuac y hasta el momento no se ha tenido respuesta. Entonces sí me gustaría que se le diera seguimiento al folio. Tengo entendido que en Desasolve pues no está trabajando todo el equipo, pero pues sí es importante, como vuelvo a reiterar, se acercan las épocas de lluvia y en este callejón en específico el agua llega hasta el tope. Entonces no sé si quisiera que yo le hiciera llegar el número de folio para que sí le dieran el seguimiento. Lo atendemos con gusto, concejal. Le voy a pedir que mande el número de folio y todos los datos a la secretaria particular de la alcaldía para que ella lo canalice al área correspondiente y sea atendido de manera inmediata. Muchas gracias, licenciado Pastrana. También tengo otra petición que me hacen llegar vecinos del pueblo de Santa Cecilia, Tepetlapa. Esto es en la calle de Torres. Se llama la calle Torres. Torres, donde me dicen que no tienen agua desde hace varios meses. Entonces ellos están a punto de cerrar la calle porque de verdad me dicen que no tienen agua. Entonces que ya hablaron con el valvulista y que el valvulista pues tampoco les da una solución. Entonces ellos sí piden que se les restablezca el agua o que se les dé como se les venía ya proporcionando el agua. Me parece que son dos veces a la semana, pero no tienen el líquido vital. Entonces pues están a punto de cerrar la calle. Es cuanto. También le puedo mandar la dirección completa y en este caso la ubicación. Si así lo requieren. Sí, mira, tengo entendido que la curva de Conejo se está preparando un tramo de 12 metros. No obstante ello, mándame los datos para que con servicios urbanos provea de alguna manera pipas o algo. Pero la idea es que tengan agua. Esa misma mecánica que la anterior, el concejal María Elena, y lo atendemos de inmediato. Muchísimas gracias, licenciado Pastrana. Es cuanto. Concejal Suleyma García. Gracias, con su venía. Solamente para comentar una petición realizada por los vecinos de Bodoquepa en el callejo número 5. La falta de luminarias son aproximadamente cinco luminarias que llevan semanas sin ser atendidas o por lo tanto genera un tema de inseguridad para los vecinos. Entonces, este folio yo lo hago llegar, como ya lo mencionó el licenciado Pastrana, para que se dé atención. Solamente quería hacer mención de que es requerido que se atienda de manera expedita debido a que hay una alta inseguridad en esa parte de ese callejón en Bodoquepa. Muchas gracias. Sí, concejal, quiero hacer de tu conocimiento que la próxima semana, lunes más tardar, vamos a tener el material que se está adquiriendo para atender todas las cuestiones relacionadas con las luminarias. Entonces, esto ha llegado a tu Xochihuahua para el efecto de que le demos seguimiento y lo tengamos como prioritario para atenderlo de manera inmediata. Muchas gracias, licenciado Pastrana. Gracias. Concejal Nitzia Rosas. Muchas gracias, Israel. Mira, la verdad es que ya sería redundante, creo que el licenciado Pastrana ya se sabe todas las exigencias que se han venido planteando en este consejo durante tres años. Y se las quería recordar en este momento, pero pues parecería que le faltaría memoria. Y sería bastante absurdo que se las tuviera que enumerar si no se ha cumplido ninguna. Así que mejor se las hago llegar por escrito y a ver si ahora sí responde acerca de esto. Gracias. Concejal Luis Felipe Guía. Gracias, secretario técnico. Mi petición son tres folios que ingresaron a través de Xochihuahua. Entonces, uno ya fue atendido y también le agradezco a la concejal Ángeles que me ayudó para que pudieran dar la atención rápida. El problema aquí fue lo que comentaba de luminarias. Estaba fundida una balastra y quedó, de hecho, que dejaron la luminaria prendida, pero realmente no funciona. Queda prendida a las 24 horas. Entonces, estaban en espera de que pudiera llegar el material. Le pediría que cuando llegue, pues se pueda retomar ese folio o si tendríamos que hacer otro folio en virtud de que fue atendido. La otra solicitud es acerca de una verificación en la primera cerrada de Moyo Guarda 22. Están construyendo una vivienda nueva y dejan todo el material afuera en la calle. Entonces, es una cerrada y los vecinos del final de la calle no pueden ingresar, para lo cual solicitaríamos si pudiera hacer la verificación correspondiente. Número de folio de Xochihuahua es el 2167-6D-7E. Y la otra petición es de unos vecinos de la colonia Jardines del Sur, de la calle Gárgolas, donde solicitan que cambien de favor al basurero en virtud de que casi diario llega en estado o inconveniente. Ahorita se encuentra anexado en un centro de rehabilitación. Entonces, esto ha venido por años, tienen bastantes solicitudes y no se ha hecho nada con esta persona. Lo que piden es que pueda ser removido. El número de folio es 56-6B-6EDC. ¿Es cuánto? Le damos seguimiento, concejales Felipe. Anotea los números de folio para darle seguimiento e informarte de manera personal. Te lo agradezco. Son las intervenciones, licenciado Francisco Pastrana. Correcto. Una vez que hemos agotado el orden del día y no existiendo más intervenciones de los concejales, informo compañeros y compañeras que las actas de la vigésima sexta sesión ordinaria de la quinta sesión extraordinaria, así como la lista de asistencia de esta sesión, estarán a su disposición para su firma y rúbrica en las oficinas de la Secretaría Técnica. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 15 horas con 53 minutos del día jueves 6 de mayo del 2021, doy por concluida la vigésima séptima sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Agradezco su asistencia y deseo que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.